Debido a las lluvias de ayer, la Comisión Municipal de Emergencias de Pérez Celedón reportó la afectación a dos viviendas, una en el Hoyón y otra en Repunta. Las familias ya fueron referidas a Limas para su debida atención. Además, se atendió la situación de una zapatería en el cantón que indica tener una columna de la estructura floja. Y es que, según el Instituto Meteorológico Nacional, estamos bajo la influencia de la onda tropical número 24, que se encuentra generando condiciones nubladas en la mayor parte del territorio nacional. El día de ayer tuvimos, además, precipitaciones fuertes en Pacífico Central y Sur, que nos generaron eventos por inundaciones, tres eventos que se generaron en el cantón de Quepos y tres que se generaron en Pérez Celedón, que fueron atendidos por los comités municipales de emergencia y las instituciones de primera respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Viesgo. Es importante tomar en consideración que los niveles de precipitación, sobre todo para el Caribe y zona norte de nuestro país, y a horas de la tarde para el lateral pacífico de nuestro país serán patrones de lluvias fuertes por tormenta eléctrica, lo cual nos obliga a solicitarle a la población tener especial atención, o si miren cerca de causas de ríos o de quebradas, que puedan tender a crecer de manera repentina y desbordarse. Además de seguir las recomendaciones, tanto de las instituciones de primera respuesta como de los comités municipales de emergencia, en caso de que sea necesario realizar alguna evacuación de manera preventiva, sobre todo por evitar un riesgo mayor hacia la población. Los comités municipales se mantienen activos. Tenemos un monitoreo a través de los comités municipales de emergencia, no solo de las condiciones de lluvia, sino del estado de causas de ríos o de quebradas que eventualmente puedan tender a desbordarse por el nivel de precipitaciones que estamos teniendo en la zona, y estaremos comunicándonos de manera permanente con los comités para dar seguimiento a los eventos que puedan presentarse a través del sistema de emergencia del nuevo mundo. Siga estas recomendaciones importantes. Precaución en zonas con vulnerabilidad a inundaciones por saturación de alcantarillado. Precaución en zonas con vulnerabilidad a inundaciones por saturación de alcantarillado. Aumento de caudal en ríos y quebradas y sectores con alta profesión a deslizamientos. Refugiarse en un sitio seguro en caso de escuchar tormenta eléctrica o percibir fuerzas ráfagas de viento cerca de las nubes de tormenta, así como precaución por posible caída de ramas de árboles y tendido eléctrico.